¡Sus! 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 pero yo soy un saco de la bola si ves que trae la pistola yo soy una moto tambaleon y me aso soy serpazos que tengo mori yo soy un colacol con la reyana no plan y me acogeme donde muoori yo soy un suave bajo tal umbo y curro mi mola desde que eso es para rama yo no me quedo te cubieras nos cantidos pareles a texines tengo cualquier pepo andamos le bajalaleo para bocas en 18 horas de teleficio cariño tonalomo coge a ti meto dos y que que danle de men y la corren payesos y la trae de danel colorita le ha de llover voy a dapa que esta vuelta te amamos mi malaya A la que la lue 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 hey Sabiendo yo y se rompan se rompen el dolor sucede y me lo supe mandame en las cines de detrime y me distoro I'm socha la mota manio y me lloso soy ser gato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!